15BA 2505, estamos hablando de una Urban, modelo Nissan Urban, modelo 2007. Esta manera presenta daños, le presenta faltantes, presenta daños en fascia, presenta daños en fascia, faros, calavera del lado izquierdo, frente con daño, cristal parabrisas estrellado, presenta daño en puerta, encostado lateral izquierdo con daño, puerta con daño, no cuenta con cristales de puerta, y ningún cristal encostado lateral izquierdo sin cristales, no cuenta con cristales, como mencionamos presenta daño, encostado, encostado al lado izquierdo, presenta daño en calavera, fascia trasera con daño, puerta a cajuela con daño también, se cuenta con medallón, no cuenta con calavera al lado derecho, fascia trasera con daño, presenta daños, encostado lateral derecho, puerta a cajuela con porta, puerta correviza con daño, puerta correviza con daño, también no cuenta sin cristales, encostado lateral derecho, no cuenta con cristales, no importa tampoco, daño, puerta superior, puerta correviza, con daño, con daño, con asientos delanteros, no cuenta con asientos, aparentemente sin consultadora, volante y tablero, aparentemente sin daños, no cuenta con estéreo, sin asientos en parte delantera, tampoco cuenta con cielo, ni asientos, ni tapas de costado, no cuenta con batería, no cuenta con aceite de motor, radiadores, tolvas, aquí falta una pieza aparentemente de una bobina, falta un sensor de oxígeno, no cuenta con sensor de oxígeno, si, bobina donde van las rugías, este mal, aceleración, grupo de aceleración, tapas, tapas de puerta, y saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!